Soy bandolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo vagando y sufriendo Y nunca me he ingreído con una mujer No tengo amores, querencia ninguna De los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy mi consejo Que sigan mi ejemplo y serán muy felices Muchas mujeres hermosas yo he visto Cuantas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Ya me despido Ya Dios no les digo Porque yo pienso volver por aquí Y no se olviden que soy bandolero Que traigo dinero y que vivo feliz Muchas mujeres hermosas yo he visto Cuantas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí No sé vale No sé No sé No sé